¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Bueno Federico, buenos días Buenos días Gracias por recibirnos Sabiendo que está próximo a su partida, al fin de su misión aquí en Vierna ¿Cómo está viviendo estos días? Y bueno, como cada fin de misión es mi cuarto parroquia Entonces con mucha emoción y al mismo tiempo agradecimientos Agradecimientos porque vos vas para anunciar a Jesús, ayudar a la gente Pero te das cuenta que recibes muchísimo más Por eso que sobre todo agradecimientos ¿Cuánto tiempo estuvo aquí en Vierna? Seis años Seis años, llegué en agosto de 2008 Y nos decía que es su cuarta parroquia Antes de venir a Argentina ¿Había estado en algún otro país o siempre en Francia? No, en Argentina también Yo fui ordenado sacerdote en 92 Y en 98, después de 5 años en Francia Llegué en Alto Valle Tres años en misión en Fernández Oro Tres años, volví a Francia porque el nuevo obispo me pidió de volver Y quedé seis años allá Y tuve la oportunidad de volver Esta diócesis de Vierna porque faltaba más sacerdotes Entonces me quedé aquí en la diócesis y en la ciudad de Vierna Bueno, la organización de la ciudad de Vierna Son cuatro parroquias Yo soy parroco de Nuestra Señora de la Merced Que tiene la catedral Y después seis otras capillas Hasta el Loteo Silva Álvaro Guerrero Entonces eso es un privilegio Mucho trabajo Pero es un privilegio porque te da una pantalla grande de la realidad de Vierna Barrio Belgrano Fátima Después Barrio América Castelo Y hasta el Loteo Silva Entonces es muy muy interesante porque ves clases sociales muy diferentes O sea que bueno, se ha encontrado en estos seis años con gente diversa que tiene distintas maneras de vivir la fe Pero también nos decía que hacer una misión implica recibir, cambiar ¿No será usted el mismo sacerdote que se va que aquel que llegó hace seis años, no? ¿Ha cambiado su manera de vivir el sacerdocio? ¿En su experiencia en Vierna? ¿En qué costas, por ejemplo? 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 Entonces hay muchos servicios y yo me acuerdo, mi presidente parroquia Dos veces, dos días por semana, yo esperaba a la gente o iba a haber algunos enfermos Pero los vicarios, los otros sacerdotes que ayudaban estaban más cerca de la gente Yo era como el pequeño empresario, viste, feo de decir eso de un sacerdote Pero era la realidad Aquí estoy solo y mucho menos administración Y entonces vos puedes estar en contacto con la gente En este sentido la gente es un libro de vida que te aprende muchísimo Mucho más en contacto con la gente, eso es una realidad ¿Y cómo ha sido aquí en Vierna por ahí el contacto también con las personas que no son católicos O que no practican tanto la religión, no son de venir a la iglesia? ¿Cómo se vincula un sacerdote con esa otra parte de la comunidad que no nos encuentra acá en la parroquia? Bueno, pero depende mucho de vos también, tu personalidad, tu formación, tu experiencia Es decir, sea vos, hoy mira, con el frío que hay afuera, te quedas calentito cerca del radiador o del calefactor Y lees y no sé, no, no, no Hoy a la mañana, a las 9, estaba cerca de la terminal Y fui a bendecir una casa y la gente me habló de su historia, de su vida Ella viene de los menucos Vimos varias fotos de Sumunkura, la famosa meseta Que no tuve la suerte de conocer Y entonces es a vos, a salir, a vos, a encontrar a la gente Aceptó sin dudarlo el mate que le ofrecimos ¿Se lleva bien con las costumbres argentinas y patagónicas? Buenas preguntas Bueno, en el pequeño mensaje de despedida que escribí Yo decía, si el tema del mate cuando estaba en Alto Valle Bueno, los otros misioneros me decía Federico, cuando vos llegas, vos tomas el mate ¿Verdad? Que para un europeo La bombilla que pasa de labios en labios, de boca en boca No es tan fácil Pero después de 8 o 10 veces me acostumbré muy bien Lo que cuesta más y al mismo tiempo lo disfrutas mucho Es que la Patagonia es muy especial con el ritmo de vida Y eso te gustaría que las cosas vayan mucho más rápido Pero al mismo tiempo vos aprendes también a adaptarte a la realidad Al ritmo de la gente Y eso, por supuesto, cuesta Porque, bueno, supongo que los porteños que vienen aquí a vivir Deben sufrir igual Pero al revés de un sufrimiento es una sabiduría de vida Entonces, la readaptación a Europa seguro que no va a ser muy, muy fácil Pero, bueno, seguimos donde Jesús nos espera Bueno, muchas gracias por recibirnos No, muchas gracias a vos, al mate, a todos ustedes Gracias